Hasta el 20 de diciembre tienen tiempo los patronos de cancelar el aguinaldo a sus colaboradores, de no cumplir con ese tiempo establecido por la ley. Se exponen hasta de una multa que llegaría a los 10 millones de colones. Si un patrono no cancela el aguinaldo al trabajador en forma oportuna, se está exponiendo a una multa bastante alta. Y cuando digo bastante alta, es hasta de 23 salarios va a ser multa por el incumplimiento. Esto significa de casi 10 millones de colones por no pago de un aguinaldo. O pago parcial, porque no es solamente pagarle al trabajador una parte y dejarle debiendo la otra. Es el pago completo del aguinaldo. En el 2016, el Ministerio de Trabajo en su oficina regional, en Pérez Celedón, recibió ocho denuncias y acusaron a dos patronos que no cancelaron el pago oportuno. Se está monitoreando a nivel nacional las personas que llegan a las oficinas para realizar el cálculo del aguinaldo. Se monitorea también las empresas que a la fecha del 20 de diciembre no han pagado el aguinaldo. Entonces, por eso surge la necesidad para la inspección de que posterior al 20 de diciembre pues estemos monitoreando las empresas y estemos visitando y previniendo los patrones que a esa fecha no habían pagado. Debido a lo extenso de la zona, se dispondrán de vehículos e inspectores para las notificaciones del no pago. La región Brunca es extensa. No tiene tantas empresas como en otras regiones, pero es muy extensa lo que conlleva que los inspectores deban desplazarse en zonas bastante amplias para realizar motivaciones al patrono y prevenciones al patrono del no pago. Pero casualmente se está disponiendo una flotilla de cinco vehículos de diez inspectores para que realicen las visitas por el no pago de aguinaldo a nivel de la región. Cabe indicar que la oficina del Ministerio en San Isidro del General permanecerá abierta durante la última semana de diciembre para atender denuncias.